Gracias. ¿Cuál es el legado de Marco Antonio Solís para la historia de la música en español? Pues yo creo que las canciones, el legado son las obras, lo que he hecho ahí, lo que he escrito, lo que se ha internado en el corazón de todos los mexicanos, de toda la gente que escucha mis canciones, yo creo que ese es el legado. La honestidad con la que he escrito mis canciones, con la que he interpretado, el amor con lo que lo he hecho también, yo creo que eso es lo que ha aportado. Después de un premio de esta magnitud, ¿cuál es el siguiente paso para su carrera, señor? Seguir, seguir en acción, seguir buscando alguna nueva canción, seguir grabando, seguir lo que Dios nos ponga en el camino, haciendo conciertos, llevando alegría, llevando algo, algún mensaje en nuestras canciones. Muchas gracias, felicidades. Gracias. Gracias. Nuestra aventura por Latin Grammys viene a ponerle la cereza al pastel a la carne. Sí, definitivamente yo creo que el legado que don Marco Antonio nos deja, no solamente como un modelo musical, si es por así decirlo, sino también como, es una enciclopedia de ese señor, ¿sabes? Yo congenio tanto de repente con él en las transiciones, transiciones importantes, tanto la mía como la de él en diferentes espacios de tiempo, sus canciones, cómo poder equilibrar una parte importante que es la música, pero con otra parte súper importante que es la familia, cómo llegar a ese punto en el que puedes estar bien y pleno en todo ese sentido. Y con solamente verlo y cómo se comporta, es aprendizaje, es como, yo soy como la esponjita y ahí me lo voy pegando. Sí, digo, es un disco súper soñado, ¿sabes? Principalmente porque va a compartir música con gente que quiero, con amigos, con gente que ya ha trabajado incluso, pero que nunca artísticamente habíamos compartido una misma plataforma en el caso de una canción. Insisto, se escuchan nombres como La Banda MS, Nueva Cuenta, Maná, Rake, las pláticas con Karin ya están, igual con Grupo Firme. También quiero dar oportunidad a las nuevas, o más bien a nuevos proyectos, un par de proyectos que me vaya encontrando de repente por TikTok o por la calle para también prestarles mi plataforma y que la gente los escuche, ¿no? Dado a que ya ahora tengo la libertad de hacerlo, pues me haría muy feliz eso. Enel, muchas gracias y mucho éxito. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Gracias, Carlos. Bueno, yo creo que el legado de un músico y de la talla de Marco Antonio Solís son sus canciones, ¿no? Son esas historias que cuenta y que canta y que van trascendiendo y se van heredando generación tras generación. Y al final va sumando a su equipaje un montón de grandes canciones. Cuando vas a verle a un concierto o cuando la escuchas en alguna plataforma o en algún disco, dices, esta me la sé, esta también, esta también, esta también. ¿Cuál es tu canción preferida de Marco Antonio? Pues la que voy a cantar esta noche. ¿Nos puedes adelantar un poquito? ¿Cuándo sale esto? Esto sale después. Ah, vale. Bueno, yo creo que el que se visibiliza a la mujer es importantísimo. O sea, las cuatro premiadas de ayer, Cani, Rocío, Yanina y Rosa, son cuatro pioneras, cuatro guerreras, cuatro valientes, cuatro luchadoras, que, bueno, que abren camino, ¿no? Son de distintas edades, pero que han abierto camino en sus distintas profesiones y creo que es importantísimo que eso se visibilice y que se le dé la importancia que tiene para inspirar a las demás mujeres a hacer lo que sueñan, porque se puede. Claro, porque en cuanto a género todavía hay mucho por trabajar, mucho por abrir. Sí, todavía hay mucha diferencia. Hay algunos sectores en los que hay más diferencias que en otros de géneros y una como mujer siempre tiene que esforzarse más y pelearse más para ganarse lo que tiene merecido. ¿Y qué hace falta para que este mundo sea más igualitario, en tu opinión? ¿Qué hace falta para que ya no...? Bueno, yo creo que lo más importante... Es un mundo que se ha creado de una forma y cambiarlo, es como lo del cambio climático, ¿no? Climático, perdón. Cambiar todo ahora es complicado, pero yo creo que si empezamos desde la base, como se hacen las casas, ¿no? Desde los cimientos, educando a las nuevas generaciones en la igualdad, pues yo creo que todo sería mucho más sencillo. Ana, muchas, muchas gracias. A vosotros. Hasta luego. ¿Cómo estás? Mañana te veíamos siendo galardonada aquí en esta misma entrega de premios tan importante para la música en español y ahora en el homenaje a Marco Antonio Solís. ¿Qué significa esto para ti? Bueno, a mí me... Bueno, el premio me honra por todos los poros de mi piel. Creo que es un regalazo que la academia haya pensado en mí para otorgarme ese premio tan excelente a la excelencia musical que me parece ya un regalo. Y, bueno, decirle a mi público que son ellos los que hacen esto posible y que ese es el mejor regalo que yo me llevo, sentirme querida por mi público, que la gente se conozca mis canciones. Y todo eso para mí es... Me honra muchísimo, me da muchísima marcha para seguir en la música, para hacer canciones más bonitas y para seguir llenando los corazones de la gente que me sienta, ¿no? Bueno, imagínate, yo creo que él forma parte de todas nuestras vidas, ¿no? Creo que se ha metido con su música en nuestras vidas y que todos lo hemos escuchado con nuestros sentimientos, nuestras emociones, con esa voz tan sensible que él tiene, maravillosa, y creo que, bueno, que tiene un legado maravilloso de canciones que me dicen, dime una, pero es que no puedo decir una porque son tantas las que tiene bonitas que sería muy difícil elegir una, ¿no? Muchas gracias. Bueno, principalmente estamos en este evento de la persona del año. Preguntarte cuál es tu opinión como música, cuál es el legado de Marco Antonio Solís para la música en español. Pues el legado de su composición. La verdad es que tenemos mucho que aprender de él. Tiene décadas siendo un compositor de talla increíble y como compositora sé que no es fácil siempre querer hacer una rola mejor que la última y mejor que la última. Y él lo ha logrado, lo ha logrado y tenemos sus canciones en nuestro ADN, en los mexicanos, en las novelas, en todo. O sea, entonces, increíble, increíble. Pues, ¿qué significa? La música significa mucho porque como compositora no es cualquier cosa ser invitada y que te, vaya, lo que significa su carrera en cuanto a mi carrera es como muy, no sé, es muy bonita. Me parece algo súper especial y estoy súper agradecida. Una noche muy especial, una noche tan bonita porque festejamos 20 años de carrera musical juntos como simonera, como grupo, como banda y es un disco en el cual nos hemos involucrado muchísimo en la producción local y en una de las... Nos ha preguntado todo si a nadie le decimos. Va a salir después. No, 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 por eso le dice así, para que no me vea. En cuanto a la cante yo ya voy a estar escribiendo. Claro. Gracias. Nada, al contrario. Estar aquí esta noche. Bastante halagados. Nos sentimos unos tipos con suerte, unos tipos bendecidos, de poder estar hoy en esta noche, la gran noche de Marco, que no solamente es el hombre del año, el artista del año, es el artista de todos los años porque ese hombre desde que empezó, que empezamos a escuchar las primeras canciones de él, enamoró a todo el mundo. Ah, bueno. O dedicamos las suyas. Bueno, no, no, no. Yo creo que hay canciones que te llegan en el alma y no necesariamente tienes que estar enamorado. Este hombre es un poeta, es un poeta en toda la extensión de la palabra que nos ha compartido tanta música bonita y que estoy seguro que muchísima gente se ha enamorado con canciones de él, se han casado, han tenido novias. Es la magia de las canciones de Marco. Pues un legado cultural enorme, canciones que han conectado por mucho tiempo con muchas personas en Latinoamérica. Marco es alguien que ha sido consistente durante muchos años, tiene canciones muy lindas, muchas, y eso lo hace único y especial. Sí, también yo creo que es alguien con una carrera admirable, de muchos años de trayectoria, de éxito, y que nunca ha perdido el piso. Es alguien que tiene un balance perfecto entre su carrera y su vida personal. Muy, muy especial. Desde que me invitó la Academia a presentar la premier de los Grammy Latinos y luego a entregar un premio en la gala por la noche. Todo lo que ha ido ocurriendo ha sido tremendamente especial, como lo que va a pasar esta noche honrando la carrera y la persona de Marco Antonio. No te voy a decir un sueño hecho realidad, porque nunca lo soñé, pero sí que estoy muy agradecida a la vida de poder vivir experiencias como esta, porque al final la vida se trata de disfrutar y tengo la suerte de que puedo disfrutar muchas veces en cosas excepcionales, como es en este caso, en estar en los premios más importantes de la música en España.